La hemofilia es un trastorno hemorrágico hereditario en el cual la sangre no se coagula de manera adecuada. Esto puede causar hemorragias tanto espontáneas como después de una operación o de tener una lesión. La falta de la producción del factor proteico, que puede ser factor 8 o factor 9, es la causa de su deficiencia de la proteína. Los pacientes con hemofilia A son los que tienen deficiencia de factor 8 y los pacientes que tienen deficiencia de factor 9 son los pacientes con hemofilia B. La causa es hereditaria y está, como les dije, ligada al cromosoma X. Por esta razón, los pacientes que van a tener la enfermedad son los pacientes varones. La gravedad de la hemofilia está determinada por la cantidad del factor en la sangre. Cuanto más baja sea la cantidad, mayor es la probabilidad de que ocurran hemorragias. El año pasado en el Hospital del Niño más o menos teníamos en hemofilia A 69 pacientes y más o menos como 10 pacientes de hemofilia B. Muy probablemente este año ha aumentado. La hemofilia A es mucho más frecuente que la hemofilia B. Y a nivel de la caja de seguro social tenemos aproximadamente 350 pacientes con hemofilia, de los cuales 340 son pacientes con hemofilia A y el resto de hemofilia B. De acuerdo a estudios, la hemofilia se presenta en uno de cada 5 mil bebés varones. La A es casi cuatro veces más común que la B y aproximadamente la mitad de las personas afectadas tiene la forma grave de la enfermedad. Estos son sus síntomas. Esos pacientes tienden a tener hemorragias por la nariz, hemorragias por las encías, espontáneas. Pueden tener hematomas a nivel abdominal y pueden tener sangrados después de una cirugía si no se hace el diagnóstico a tiempo. El tratamiento de la hemofilia es suplir el factor deficiente. Si tenemos pacientes con hemofilia A, le damos factor 8, que está disponible en todo lo que son las unidades de seguro social y ministerio de salud. Son viales en el cual se extrae la proteína y se le administra al paciente. Si tenemos hemofilias severas, esos pacientes van a depender totalmente del factor y se les hace una administración del factor tres veces por semana de por vida. Para realizar un diagnóstico, los médicos harían ciertos análisis de sangre y así ver si la sangre se coagula adecuadamente. Si no se coagula adecuadamente, entonces harían pruebas del factor de la coagulación para diagnosticar la causa del trastorno de la sangre. Estos análisis de sangre mostrarían el tipo de hemofilia y el nivel de gravedad. Para el análisis de laboratorio de los pacientes con hemofilia, contamos con las pruebas de rutina, que son los tiempos de coagulación, TP, TTPA, y también los estudios de factor 8 e inhibidor del factor 8. El paciente no se requiere que vengan ayunas. Las pruebas se realizan dependiendo de la urgencia. Las pruebas se pueden realizar el mismo día o en algunas ocasiones podemos tomar dos a tres días para el análisis. En el Hospital Nacional contamos con un sistema de gestión de calidad, lo cual garantiza la calidad de los resultados que nosotros realizamos. Aunque no se ha registrado de manera científica, médicos especialistas recomiendan una nutrición adecuada para controlar la enfermedad junto al tratamiento químico. Cada 17 de abril se conmemora el Día Mundial de la Hemofilia, elegido así por la Federación Mundial de la Hemofilia en honor al Día del Nacimiento de su fundador, Frank Schnabel. Milagros, Córdoba, Telemetro reporta.